La Comunicación La Comunicación Ratón O tuhu el ratón Que bueno Sigue nomás. No, 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 no. Sobre cómo vamos a... Los han dado. Y con estas pocas palabras. ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Verdad? ¿Verdad? Las rojas ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Entonces ¿Cuándo practicamos eso? Cuando practicamos decirle a alguien por favor no hagas eso o vas a romper o dañar o los... ¿Verdad? 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 Se ha levantado , ¿Para? ¿Como carne... ¿Qué es un medio? ¿Verdad donde se ha quedado? Una vez y más gente ¿Y miercoles también? Sí, miércoles. Acá. Viernes. ¿Para qué podemos...? ¿Tenis? 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 ¿Para qué podemos realizar...? Ah, sí. ¿Sí? No es así. ¿Motókire? ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver, ¿qué voy a hacer esa parte? ¿Qué juegos? Si alguien está peleando, se va a decir, no volte para cielo, por favor. ¿Amélie? ¿Está listo? Ya viene, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Aquí hotel! ¡Aquí hotel! ¡Aquí hotel! ¡Aquí hotel! ¡Aquí hotel! ¡Aquí hotel! entonces lo ven. Bueno, siga acompañe. No olvides el pan de aquí. ¿Estás tirando de la bolsa? Oh, sí.